Hola, bienvenidos. Quiero mostrarles esta caja que me llegó. Es de los productos Tones. Aquí lo estoy abriendo con ustedes. No quería abrirla sin mostrarle. Pues aquí es lo que me mandaron. Fue una colección de 12 colores. Esta es la colección pastel. Vale $44. Pero son 12 colores y la verdad sí valen mucho la pena porque son para 3D. Están ellos para... Pues para 3D más fácil lo hace uno con esta marca. No sé por qué. Su consistencia está bien, padre. Me mandaron este top coat. Este costó, creo... Oh, aquí les muestro que yo no pagué nada. A mí me lo mandaron. En total fueron $114. Es un poquito cara. Bueno, no. No es tan cara porque me mandaron muchas cosas. Así que pues es muy buena. Muy buenos productos. Me gustan los precios. De mí me mandaron un pincel. Este pincel para las flores. Es número 4. Me gustó mucho, la verdad. Lo comparé con el que uso y casi es igual. Así que sí. Sí me gustó mucho cómo trabajó. Ahorita les voy a mostrar. Y luego... Y luego... Oh, me mandaron estos acrílicos. Uno es el transparente, otro es el Cobra Almond y otro es el Max White. Dicen, he escuchado que este es el blanco más blanco de todos los acrílicos de las marcas. No, no porque me lo hayan mandado voy a decir cosas bonitas, sino... La verdad, a mí me gustaron mucho estos productos. Y se los recomiendo. Ustedes saben que si a mí no me gustan, yo digo, no me gustan. Pero estos sí me gustaron mucho. Este es como el... Trabaja casi igual que el Ultra White de Organic. El de las flores, el de las flores, el para 3D. Miren, este está más blanco. El de Tons que el de Organic. Pero ya que lo probé, sí, tiene un sacado muy suave para... Perfecto para las... para el 3D. Y ahorita les quiero... Los voy a mostrar en una... En unas uñitas. Aquí los estaba abriendo. Es que sí se... Lo... lo grabé con voz y todo así. Nada más que se me hizo súper largo. Así como 20 minutos. Dije, no. No van a ver un video de 20 minutos abriendo cosas, ¿verdad? Pero sí, no, pues lo vuelvo a grabar. Le hago el voiceover y ya. Dice... Ah, el monómero. Este costó 3.79. Y me gustó porque huele como monómero, ¿verdad? Pero no huele tan fuerte. Así que te huele la cabeza, no. Pues me gustó el olor. Está suave. Aquí lo estoy abriendo. Con mis tijeras de... De cortar cabello no debo, pero no tenía otras en la mano. Viene con su sellito. Al final nada más le puse... Le hice el agujerito para meter mi... Mi goterito. Para no derramarlo. Le voy a ir cuando dije... Oh, no huele tan fuerte, no huele. Huele fuerte, pero no tanto. O sea, he olido a otras que huelen muchísimo más fuerte. Este es suave. No es así tan molesto. Y me encantaron los colores de esta colección. Hay uno que me enamoró. O sea, todas las colecciones pasteles... Pues rosa, amarillo, naranja, azul. Pero este, vean, tiene más, tiene otros tonos. Como el verde. Tiene dos tipos de verde. Dos tipos de lila. Dos tipos de azul. Hay uno que me encantó porque era como lila azul. Me encantó. Y hay uno que es mi favorito. Lo que ahorita les voy a mostrar es un aqua. Está hermoso. Lo voy a utilizar perfecto para mi mezcla que hice ayer. Aquí estoy matizando los colores. Y vean, nada más lo pongo y no me tengo que esperar mucho para emoldearlo porque rápidamente toma consistencia. Y esto me gusta porque esto ahorra mucho tiempo. Mi monómero no tiene acetona, es el monómero de tons. A lo mejor algo tiene que ver que sea de su propia marca. Y siempre he dicho que no tiene que ver, pero a lo mejor a la hora de hacer 3D sí. Porque no todos los acrílicos se prestan. Pero estoy encantada con estos colores. Yo tengo varias colecciones pastel, pero esta ya es mi favorita. Vean, este es el aqua que les digo. Es como aqua así pastel. Bien, bien, pero está bien bonito. Si ustedes lo iban a comprar, se van a encantar. Y aquí estoy matizando los dos rosas. Estos se me figuran un poquito los de Organic, el Neon Guava y el otro. Neon Pink. Pero no tienen la burbujita blanca, la sombrita blanca que se les hace a esto. No, y eso también me gustó. Me gustó mucho. Mira, estos dos azules, qué hermosos. El con el que maticea es el que les digo que tiene como reflejos en lila. Y esto no es una flor, solamente estoy mostrándoles los colores así en petalitos para que ustedes lo vean. Así que si están en busca de algo para empezar a hacer 3D, les recomiendo que hagan su inversión en este. Porque aparte que los botes son grandes, tienen bastante cantidad, valen la pena. Les van a durar mucho. Pueden utilizarse en bases. También el pincel es muy bueno, me gustó. No cualquier pincel de 3D me gusta, este sí me gustó. De todo esto, todo me gustó. Nada más el cover album. Y se me hizo como... Miren, aquí está. Es un color piel, pero... Sí se me hizo bonito, pero como que algo tiene como que no. Me hubiera gustado mejor un pink, un cover pink. Así como que más piel. Este es así como para los rostros. Como uno cuando uno quiere hacer rostros, este es perfecto para los rostros. Pero también está padre. Va de gustos a gustos. Y también los estuve calando para 3D también. Bueno, aquí está el blanco, padrísimo. Me encantó este blanco. Y eso ya sí viene que siempre ando buscando el acrílico blanco porque es el de los que más uso y me gusta. Uno que trabaje bien, no uno que esté todo chicloso, pero no. Y sí me han tocado, ¿ves? Vean, está muy bonito. Miren, ya que está secando el cover album, se ve así como que piel. Es como capuchino, se ve. Y aquí, ya que se comen mis florecitas, quise encapsularlo con el transparente. Y sí es como dicen que es muy, muy transparente. Se llama Glass. El acrílico. Sí es muy transparente. Está súper bonito. Me gustó mucho mucho esos productos. Se los súper recomiendo. Yo no les recomendaría algo que no les vaya a servir. Y pues el top, este, pues lo voy a utilizar para mis manicures. Pero mientras lo voy a poner aquí. Y también este se cae bien rápido. Yo no tenía top. Espero que, bueno, que me mandaron este. Vean, sí se mira muy transparente. Está bien padre. Pues esto es todo lo que les quería mostrar. Fue todo lo que me mandaron. Muchas gracias a la compañía por confiar en mí. Y espero que les haya ayudado este video. Si ustedes tenían alguna duda sobre esta marca, pues se las recomiendo en verdad. Nos vemos en el próximo video. Ya les tengo dos diseños grabados de una uña. Bye.